Les invito esta semana a Bienestar Único a ver otro tema interesante. Estaremos hablando del sistema linfático, algo que no mucha gente sabe pero que es de gran ayuda en nuestro cuerpo. Los espero el martes a las 9 de la noche como siempre por aquí por OVM Radio La Primera, con su Bienestar Único. Gracias.